Hola, soy Pedro de buceasaco.com Queremos presentar un nuevo traje que nos llega a tienda y es el Sol AFX Es un modelo de los más avanzados, de los semisecos de la marca Aqualong y las características que vamos a describir ahora mismo vais a ver la gran diferencia ya con otro tipo de traje muy importante en este traje es que ya viene con la capucha integrada y las características básicas las vamos a enumerar ahora lo primero que tanto en los puños y en las piernas lleva interior un sello para que el agua no entre ni por las piernas ni por los brazos tanto en puños como en los puños de los pies y de las manos también tenemos ese tipo de sello en el cuello o sea, estamos herméticamente sellados cuello, puño y tobillos con el Sol AFX característica básica es que es un neopreno han conseguido hacer un neopreno libre de hidrocarburos en aromáticos entonces es un traje que pasa a las especificaciones de la Unión Europea y estamos mucho más sanos al estar en contacto con la piel si empezamos de arriba a abajo tiene un sistema de purga en la capucha para cuando estamos en posición boca abajo el aire de las burbujas no entra en la capucha se vaya por ahí lo antes posible para tener las menos filtraciones posibles tenemos una silicona en los hombros dando un detalle de decoración muy chulo que es para que no se nos mueva lo menos posible se mueva lo menos posible el jacket o chaleco luego tenemos el cinteado de costuras lleva una silicona líquida que hace que selle toda la costura del traje por todos los lados el traje es muy bonito y lo mejor de todo la cremallera como fijáis en el modelo es delantera curvada esto hace que la posición normal del buceador esté bastante cómodo y sobre todo no tenga rugas ni exceso de material en zonas importantes otra característica muy importante del traje es que es 8 o 7 milímetros en el torso vamos a tener 8 milímetros en brazos y piernas para mejor comodidad libertad de movimiento vamos a tener 7 milímetros muy importante también en las rodillas tenemos una rodillera un tipo de suprates muy elástica que hace que no tengan la rigidez en las piernas que al aletear se nota y luego tenemos un cinteado final de remate en los puños y en los tobillos muy elástico que hace que no se deforme al pasar la mano o las pies por su zona la deformación enseguida vuelve a su sitio pues creo que esto es todo es un traje muy novedoso libre de hidrocarburos o sea que la firma cualun la anotas por todos lados y el traje es muy muy chulo ya sabes si quieres verlo con más detalle o algo en buceasaco.com lo tenemos disponible ya por tallas y y muy importante también se me ha olvidado comentarlo es tanto para hombre como para mujer muy importante el traje de mujer por la forma en la forma de los senos las caderas para una chica está disponible y para hombre bueno si te ha gustado no dejes de clicar en